Bin Laden es hijo del señor Bush. La familia de Bush hace negocios con la familia de Bin Laden, lo que pasa es que el petróleo parece ser que es neutro. Bin Laden fue apoyado con armas, apoyo político, cuando Bin Laden combatía a los soviéticos en Afganistán. Como Saddam Hussein, también fue apoyado por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene una historia de apoyo a terroristas que después, cuando no le conviene, ¿qué pasó en la Panamá, con Noriega o con Videla?